Buenos días familia, tengo que hablar con ustedes acerca de lo que fue declarado en el día de ayer por parte de Goldman Sachs y vamos a tratar de hacer el vínculo que tuvimos por parte de la Reserva Federal en la reunión de la semana pasada en cuanto a este mismo aspecto. Y es que, a pesar de que yo les dije, ok, me parece que ya la Reserva Federal no va a aumentar, sino que va a hacer una pausa y a partir de ahora es solamente ver la información que va entrando de inflación, de economía, etc., etc., para saber cuándo va a recortar. Goldman Sachs, que dijo que veníamos, íbamos a ver una recesión económica en octubre del 2022 con una probabilidad de 35%, después la actualizó y por último, el mes pasado, dijo que la probabilidad de recesión económica prácticamente había desaparecido, la bajó a 15%, por lo tanto Goldman Sachs ya prácticamente no ve una recesión económica entrando a la economía de los Estados Unidos. Y ahora Goldman Sachs hace una nueva actualización de su perspectiva en cuanto a la Reserva Federal. Y vamos a ver qué es lo que dice la Reserva Federal, porque también hicieron una actualización de su pronóstico de tasa federal para el 2024. Voy a darte el resumen en menos de 10 minutos. Recuerda, si te gusta estar al día con la economía y con el mercado inmobiliario, lo único que tú tienes que hacer es regalarme un like, suscribirte al canal, suscribirte al canal, no sé por qué se me traba esa palabra, y compartir con alguien que cree que le puede servir. Y muy importante, para ti, de forma práctica, comienza a crear contenido en las redes sociales, compra, no la casa de tus sueños, sino en la propiedad que genere ingreso. Y número tres, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la clase gratuita de abajo, o aún mejor, entrar al curso donde vas a tener acceso a más de 100 clases, vas a tener acceso a una clase privada conmigo, tú y yo, ver todo tu reporte, ver todo tu perfil, y darte mis recomendaciones. Y por último, vamos también a entrar en el curso privado de Facebook, en el grupo privado de Facebook, donde vas a tener personas en la misma situación. Ok, ¿qué acaba de decir Goldman Sachs? Goldman Sachs, para los que no saben, hasta hace una semana, decía que la Reserva Federal, dada una mejora en la inflación, dada un cambio en la situación económica, y una mejoría en la probabilidad de que no vamos a tener una recesión económica, la Reserva Federal, Goldman Sachs, anteriormente, decía que la Reserva Federal iba a comenzar a recortar, comenzar a recortar, o sea, cambio total de opinión en el segundo trimestre del 2024. O sea, prácticamente todo lo contrario que ha estado haciendo la Reserva Federal hasta ahora, que ya la Reserva Federal, según Goldman Sachs, iba a comenzar a recortar las tasas federales en el segundo cuarto del 2024. Y a la misma vez, la Reserva Federal, hasta la semana pasada, decía en su resumen económico de la reunión, de los analistas, etc., etc., que iba a haber cuatro reducciones de tasa de interés en el 2024. O sea, entre Goldman Sachs y la Reserva Federal, el resumen era que la economía iba a ver una mejora en la inflación, y a la misma vez, el Producto Interno Bruto iba a continuar a caer, y por lo tanto, la Reserva Federal tenía que comenzar a reducir las tasas federales temprano y cuatro veces. O sea, una reducción agresiva para no entrar en recesión económica. Las dos cambiaron. La Reserva Federal cambió y Goldman Sachs cambió. Voy a explicarte cómo. Primero, la Reserva Federal, que habló la semana pasada, hicieron la pausa, que tú y yo íbamos ya cuatro semanas hablando. Primero, la Reserva Federal. Habló Jerome Powell, hizo algunos cambios en su discurso, dijo que ya el mercado laboral no está tan sólido, que se vio en el último reporte, en los últimos dos reportes del mercado laboral, se vio un debilitamiento, por ponerlo de esa forma, y que por lo tanto, ya ellos estaban cambiando su opinión acerca del mercado laboral. Y además de eso, habló de que hay que hacer los próximos pasos con más cautela, porque ya el peligro de empujar a una recesión económica es más grande. Bueno, la Reserva Federal, cuando miras el resumen de los diferentes miembros y lo que esperan para el 2024, en vez de cuatro reducciones en el 2024, que decían anteriormente en la última reunión, ahora la Reserva Federal solo ve dos reducciones, solo ve dos reducciones, o sea, menos reducción de lo que veían anteriormente. ¿Por qué? Porque todavía, aunque la inflación está mejorando, todavía al parecer esa última etapa va a demorar un poco más de lo que ellos quisieran. Y a la misma vez, la idea de una recesión económica está más lejos de lo que padecía. Es lo que llevamos hablando mucho tiempo. Mientras continúa el consumo, va a ser muy difícil entrar en una recesión económica. Ojo, podemos entrar en una recesión económica en 12 meses sin problema ninguno, pero es muy difícil cuando un consumo, cuando el consumidor, tú y yo, estamos gastando dinero, es muy difícil ver una recesión económica. Y la Reserva Federal, y entonces vamos a entrar en Goldman Sachs, la Reserva Federal dijo la semana pasada que en vez de ver cuatro incrementos en el 2024, cuatro reducciones en el 2024, solamente ven dos. A la misma vez, en el día de ayer, Goldman Sachs salió y dijo, nosotros veíamos recesión económica con una probabilidad de 35%. Ya solamente vemos una probabilidad de 15% en la recesión económica. O sea, menos chance de recesión económica. Además de eso, Goldman Sachs dice que la Reserva Federal, que ellos tenían la predicción de que comenzara esos primeros recortes, ya la Reserva Federal dice que no van a ser cuatro, sino que van a ser dos. Pero además de eso, Goldman Sachs dice que de esos recortes de la Reserva Federal que ellos estaban esperando en el segundo trimestre del 2024, o sea, de abril a junio más o menos, ya no va a ser tan pronto y que la Reserva Federal, porque la inflación todavía le queda esa última parte por eliminarse. Recuerda, lo más importante que trato de explicarle siempre, la diferencia entre caída de inflación y caída de precios. Eso es importante para que puedas determinar cuáles pueden ser los próximos movimientos económicos. Pero bueno, eso es otro video. Entre la última etapa de inflación, ya demorando un poco más de lo que esperaban, y a la misma vez, la idea de una recesión económica más alejada, Goldman Sachs acaba de decir en el día de ayer, que la Reserva Federal, como esperaba el mercado en general, no va a hacer un incremento, perdón, una reducción en el segundo trimestre, perdón, sino en el cuarto trimestre. O sea, más alejado. ¿Por qué? Porque la idea de una recesión económica está siendo disminuida y disminuida y disminuida. Ahora, si sale una recesión económica, del sombrero. ¿Qué es lo que ha dicho muchas veces la Reserva Federal? Para nosotros es más fácil lidiar con una recesión económica que lidiar con alta inflación. ¿Por qué? Porque cuando estamos en peligro de recesión económica, la Reserva Federal enciende la máquina de imprimir dinero y esa es su manera de lidiar con una recesión. No es que sea correcta o incorrecta, es que esa es su manera de lidiar con una recesión económica. Y cuando le inyectan dinero al consumidor, estímulos, etcétera, etcétera, más reducción de los estándares crediticios para que todo el mundo pueda coger préstamo y todo eso, la economía coge un poco de oxígeno y se evita por una temporada más la recesión económica. En fin, el video de hoy en menos de 10 minutos es para decirte que la Reserva Federal en el día de ayer cambió su predicción de cuatro reducciones a solo dos reducciones en el 2024 y que Goldman Sachs cambió su predicción de las reducciones comenzando en el segundo trimestre y que piensa ahora que las reducciones van a ser para el cuarto trimestre. Ya en este punto pudiéramos pensar incluso que la idea de las reducciones de la Reserva Federal van a venir en el 2025. Para todo aquel que está esperando que se vuelva a imprimir dinero o que se vuelva a reducir las tasas de interés o todo esto para que bajen las tasas hipotecarias o para que las tasas hipotecarias en el día de ayer vinieron al número más alto que hemos tenido en todo el siglo XXI 7.51% según Mortgage News Daily y todo el que está esperando que la Reserva Federal cambie y vuelva a imprimir dinero y reduzca las tasas para que la bolsa de valores suba al parecer eso va a demorar. Por lo tanto, concéntrate bien en lo que vas a hacer crea contenido, compra una oportunidad que es el ingreso y si necesitas capital puedes utilizar la clase gratuita de abajo o entrar al curso. Se las quiere familia. Que tengan un bendecido día. Bye bye.